El Gobierno de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, nos cuenta que estamos ante unos presupuestos históricos y lo que creemos que va a ser histórico es el engaño a los andaluces. Es verdad que el señor Moreno Bonilla no se resiste a hablar de presupuestos históricos porque es verdad que estamos ante un presupuesto que tiene más ingresos que nunca. Más recursos que nunca llegan del Gobierno de España a la Junta de Andalucía, a nuestra tierra. Por tanto, no estamos ante un problema de financiación. El señor Moreno Bonilla no podrá decir, diciendo que tiene un presupuesto histórico, que tenemos problemas de financiación. El último presupuesto de Rajoy, en 2018, a este que se presenta hoy, tiene una diferencia de 11.000 millones de euros más para Andalucía. Habrán escuchado ustedes al señor Moreno Bonilla hablar de que le faltan 1.500 millones de euros. Es ridículo, ¿verdad? Hablar de que le faltan 1.500 millones de euros cuando este presupuesto tiene, del último que aprobó Rajoy y el Partido Popular, 11.000 millones de euros más. Por tanto, entendemos que el señor Moreno Bonilla no se resista a decir que estamos ante unos presupuestos históricos en los ingresos porque es verdad que Andalucía recibe más dinero que nunca. Ahora bien, nuestra alerta a la sociedad andaluza no vale decir hoy que se presentan los presupuestos, que estamos ante unas cuentas históricas y pasado mañana, cuando se aprueben los presupuestos en el Parlamento porque tienen mayoría absoluta, volver a llorar y decir que no tienen dinero y decir que no tienen recursos y que Pedro Sánchez maltrata a Andalucía porque nos están mintiendo en la cara a los andaluces y a las andaluzas. Es una clara incongruencia.